Disculpe, quiero una cuchu... Ya no, hay una. Su sopa. Ah, sopa, sí, sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te diviertes? Eres él. Ven, quiero que camines conmigo. Quiero explicarte las reglas. ¿Reglas? Sí, te fuiste corriendo y no me dejaste explicarte. Dos dedos nuevos me asustaron un poco. Es que se me ocurrió atraer tu atención. Igual que al buen Gandhi, quince días lo comió. Ahora escucha. Tienes todos mis poderes. Úsalos como tú quieras. Solo hay dos reglas. No digas jamás que eres Dios. Créeme, no es lindo ser la atracción. Y no toques el libre albedrío. Ajá. ¿Y hay una razón? Sí, claro. Es lo hermoso de esto. Es increíble. Hablando de increíble, disculpa. ¡Qué cuernos! ¡Auch! Ya que eso te sirvió, voy a guardarlo. Podría hacerme útil, tal vez. Hasta luego, hijo. ¿A dónde irás? Iré de vacaciones. ¡Dios no tiene vacaciones! ¿O sí? ¿Tú? ¿De él? ¿Jamás oíste de la Edad Media? Además, hay suplente. Tú resolverías todo en cinco minutos si quisieras hacerlo. ¿No? Chao. Buenas noches. No. 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 ¡EsPerfecto! No. 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 Y le gustó lo que dio ¡B-E-E-G-I-S-I-M-O! ¡Mírenlo ya! Ahí está tu amigo ¿Ya vieron quién es? Oigan, es el héroe ¿Qué quieres, viejo? ¿Qué onda, machos? ¿Qué pasa, eh? Bonita callejuela ¿Qué, quieres otra golpiza? ¿Qué no te dolió, amigo héroe? No, ¿quieren más? Quiero que quede claro, niños Que no deseo pelear Así que si se disculpan Y se arrepienten de sus transgresiones Yo los absuelvo Y continúo en el camino hacia la gloria ¿Qué estás diciendo, mi amigo? ¿Qué dices? Eres gracioso, viejo No sé si ya lo que hiciste Pero escucha esto bien Le pides a la banda una disculpa, ¿no? Claro, bien, bien Te diré que Se disculparán el día Que un mono salga de mi trasero Ese día será ¿Qué te parece? ¡Qué coincidencia! Porque hoy es un día ¿Qué es eso? ¿Ese mono salió de tu trasero, hermano? Es brujería Es el diablo ¡Córrenos! 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 ¡No olviden sus bellos regalos! ¡No olviden sus bellos regalos! Hola, simio y rumpetraseros ¡Hora de volver a casa, amiguito! ¡Soy Bruce Todopoderoso! ¡Soy Bruce Todopoderoso!